¿Cómo llegar al centro o al lago de Pátzcuaro desde la Ciudad de México? Lo primero que tienes que hacer es llegar al Metro Observatorio. Es la última estación de la línea 1, la que es de color rosa. El boleto cuesta 5 pesos. Al frente del Metro Observatorio se encuentra la central de autobuses. Vas a tomar el transporte de autovías con dirección a Pátzcuaro. Tiene un costo de 660 pesos. Tu transporte te dejará en la central de autobuses de Pátzcuaro. Afuera de la estación salen combis al centro. Tienen un costo de 10 pesos. O bien, si quieres ir a pie, caminando llegarás en 20 minutos. Así es como llegas al centro de Pátzcuaro. Pero si quieres ir al lago, en el centro salen combis que te dejarán en el muelle. Que tienen un costo de 10 pesos. Del muelle salen botes a la isla de Hanitzio. Que tienen un costo de 100 pesos. Y listo, llegaste a tu destino. Esta es la manera resumida de cómo llegar. Si quieres saber las observaciones, inconvenientes y experiencias de nuestro recorrido. Te invito hasta el final de este video. ¡Qué activo aventureros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien donde quiera que estén viendo este video. Como lo vieron en el título, hoy les vamos a mostrar cómo llegar a Michoacán desde la Ciudad de México. Así que acompáñenme. Sí amigos, aquí en el metro podemos ver que hay café internet. Para las personas que estudian mucho. Vamos a tomar el camino nocturno para ahorrarnos el hospedaje. Buena estrategia si quieren viajar. Se anda destornillando. Ya se anda cayendo esta pieza. ¡What the fuck! Muy bien, ya llegamos al metro observatorio amigos. Saliendo luego, luego está la central de autobuses. Es la que vamos a tomar que llega directamente a Pátzcuaro. Sí amigos, no habíamos notado que está en construcción cerca de la central. Hay muchas horas. Y bien, ya estamos entrando a la central de autobuses. Muy bien amigos, aquí empieza la fila para tomar la autovía. Que es la estación que nos va a dejar en Pátzcuaro. Así que pues vamos a formarnos. Ya compramos nuestro boleto amigos. Sale a las once y media y nos costó $660 cada uno para llegar a Pátzcuaro. Así es amigos, miren, este es el boleto y nos costó $660 cada uno. Ya con IVA incluido. Pues nada, ahorita vamos a comer algo para agarrar energía, tener pila. Y llegar con todo a Pátzcuaro. Nos compramos unos ricos pastes, una lechita, una donita. Y nada, provechito. Vamos a darnos una vuelta en la noche amigos. Así es como luce una estación de autobuses en la noche. Ah, mira, no había visto estas máquinas que sacan balones. Únicamente había visto los que sacan peluchitos. Pero esto saca balones, what the fuck. Mega gol. Todos los puestos que ya están cerrados. ¿Se imaginan que captáramos un fantasma o algo? Estaría genial. Incluso si no traías tu cubrebocas, aquí vienen con un costo de $10. Una máquina para ver cuánto pesamos. Vamos a ver. Cero. Cero. Mi pie pesa cero. Un teléfono público, por si no tenías crédito. Hola. Hola. Rumbo a Pátzcuaro. Bien amigos, ya vamos a tomar el autobús. Ya nos llamaron, así que vamos con tal actitud. A ver qué le dieron a Perla. ¿Qué te dieron? Eh, miren, nos dieron unos audífonos. Para escuchar música o ver películas. Pero bien amigos, este va a ser nuestro medio de transporte. Muy bien amigos, de la central de autobuses de la Ciudad de México, van a bajar aquí en esta estación. Ojo, no se vayan a dormir. Porque nosotros nos dormimos y nos dejó un pueblo más adelante. Y gastamos $500 pesos más. Saliendo acá al frente, hay combis que te dejan directamente a Pátzcuaro. Te cobran $10 pesos. Pues nada, vamos al lago de Pátzcuaro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es amigos, finalmente llegamos a Pátzcuaro, llegando a la central de autobuses, finalmente llegamos a nuestro destino, así es como se llega desde la Ciudad de México. Y pues nada amigos, espérense en los próximos videos porque vamos a mostrar más a fondo esta zona. Por el momento dejamos el video el día de hoy, espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Si fue así no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal, eso nos ayuda bastante para mejorar nuestro contenido. No olvides dejar tu comentario, tu respuesta, es muy importante para nosotros. Y pues nada, nos estamos viendo hasta el siguiente video. Chau chau.